...comparza de la isla de León por Berea. Cambio yo por febrero, me disfrazo y me divierto, y te entrego cuatro letras. El higuero vive siempre rodeado de esa gente, que en el campo se dan cita. Yo en cambio vivo mi vida, entre disfraz y serventina, mientras él vive en esa caña, su nuevo la ayuda, mientras él, mientras él vive así contento y sin amargura. Mientras él se siente orgulloso del campo y las dunas, yo me siento orgulloso de sentirme coplero, y decir cada año que por tu carnavales me muero. Él es un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador. Él va por su gerea, yo voy por tu calle cantando al compás. El higuero suspira siempre por su carácter, yo suspiro por paso doble. ¡Oh, oh, 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 y tanguillo! ¡Oh, oh, oh, oh! Aunque los dos nos sentimos distintos Por la cosa de este carnaval Él y yo nos vamos a un paspar en uno Cantar de piromo con sabor a mar ¡Preciosa ciudad! La comparsa de San Fernando por Berea Joaquín Péz y Gutiérrez es el autor de la letra Y como músico figura Antonio Ciero Vázquez Son los hombres de la ceguera Y tienen detrás una chumbera Y van ataviados naturalmente Como los hombres que se dedican a la recogida de los higos Vamos a escuchar ahora el segundo paso doble El sello escuchado Son los hombres dedicados A la tacita de plata Los poetas que lo firman Al piropole dan vida Y de Dios ponen el alma No importa de donde venga Para escribirle unas letras A la viña o la caleta Al patio Santa María La palma va a la casa mía No sé si existen piropos Que no seas sincero Yo no sé Yo no sé Si en los carnavales Sobran los te quiero Yo no sé Si todo el que te pide Te sabe de adentro Pero hay que le cantar Al barrio de la viña Y nada No hay subida Ninguna vuelta Por la esquina Porque soy yo No la tierra Ni de su sabidera Ni de su sabidera Y no viendo los guiros Por unos aplausos Solo por triunfar Porque el gadita Se muere Por ver su caleta Yo sería capaz De dar todo Por mi tierra Y cantar Al puente suazo Con su gran solera Mis pilopos serán para ti Reina mía De mi inspiración Bella perra Pulida Radiante Rodeada de mar Y la de león ¡Vamos! 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 ¡Vamos!